Prólogo de Platero y yo por Juan Ramón Jiménez. Esta es una grabación para LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, visite LibriVox.org. Grabado por Claudia Barrett. Platero y yo por Juan Ramón Jiménez. Elegía andaluza. Esta edición reproduce el texto de la primera, publicada en 1914. Advertencia a los hombres que lean este libro para niños. Este breve libro, en donde la alegría y la pena son gemelas, cual las orejas de Platero, estaba escrito para... ¿Qué sé yo para quién? Para quien escribimos los poetas líricos. Ahora que va a los niños, no le quito ni le pongo una coma. ¡Qué bien! Donde quiera que haya niños, dice Novalis, existe una edad de oro. Pues por esa edad de oro, que es como una isla espiritual caída del cielo, anda el corazón del poeta, y se encuentra allí tan a su gusto, que su mejor deseo sería no tener que abandonarla nunca. Isla de gracia, de frescura y de dicha, edad de oro de los niños, siempre te halle yo en mi vida, mar de duelo, y que tu brisa me dé su lira, alta y a veces sin sentido, igual que el trino de la alondra en el sol blanco del amanecer. Primera sección de Platero y yo, por Juan Ramón Jiménez. Esta es una grabación para LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, visite LibriVox.org. Grabado por Claudia Barrett. La Elegía Primera estrofa Platero Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, ¿Platero? Y viene a mí, con un trotecito alegre que parece que se ríe, en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco como de piedra. Cuando paso sobre él los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo. Tiene acero, tiene acero, acero y plata de luna al mismo tiempo. Segunda estrofa Paisaje grana La cumbre Ahí está el ocaso, todo empurpurado, herido por sus propios cristales, que le hacen sangre por doquiera. A su esplendor, el pinar verde se agría, vagamente enrojecido, y las hierbas y las florecillas, encendidas y transparentes, embalsaman el instante sereno de una esencia mojada, penetrante y luminosa. Yo me quedo extasiado en el crepúsculo. Platero, granas de ocaso sus ojos negros, se va, manso, a un charco de aguas de carmín, de rosa, de violeta. Hunde suavemente su boca en los espejos, que parece que se hacen líquidos al tocarlos él, y hay por su enorme garganta como un pasar profuso de umbrías aguas de sangre. El paraje es conocido, pero el momento lo trastorna y lo hace extraño, ruinoso y monumental. Se dijera a cada instante que vamos a descubrir un palacio abandonado. La tarde se prolonga más allá de sí misma, y la hora, contagiada de eternidad, es infinita, pacífica, insondable. Anda, Platero. Tercera estrofa, Alegría Platero juega con Diana, la bella perra blanca que se parece a la luna creciente, con la vieja cabra gris, con los niños. Salta Diana, ágil y elegante, delante del burro, sonando su leve campanilla y hace como que le muerde los hocicos. Y Platero, poniendo las orejas en punta, cual dos cuernos de pita, la embiste blandemente y la hace rodar sobre la hierba en flor. La cabra va al lado de Platero, rozándose a sus patas, tirando con los dientes de la punta de las espadañas de la carga. Con una clavellina o con una margarita en la boca, se pone frente a él, le topa en el testus y brinca luego, bala alegremente, mimosa, igual que una mujer. Entre los niños, Platero es de juguete. ¿Con qué paciencia sufre sus locuras? ¿Cómo va despacito deteniéndose, haciéndose el tonto para que ellos no se caigan? ¿Cómo los asusta iniciando de pronto un trote falso? Claras tardes del otoño moguereño, cuando el aire puro de octubre afila los límpidos sonidos, sube del valle un alboroso idílico de balidos, de rebusnos, de risas de niños, de ladrillos y de campanillas. Cuarta estrofa Mariposas blancas La noche cae, brumosa ya y morada. Vagas claridades malvas y verdes perduran tras la torre de la iglesia. El camino sube, lleno de sombras, de campanillas, de fragancia de hierba, de canciones, de cansancio y de anhelo. De pronto, un hombre oscuro, con una gorra y un pincho, roja un instante la cara fea por la luz del cigarro. Baja a nosotros de una casucha miserable, perdida entre sacas de carbón. Platero se amedrenta. ¿Va algo? Vea usted, mariposas blancas. El hombre quiere clavar su pincho de hierro en el ceroncillo. Y yo lo evito. Abro la alforja y él no ve nada. Y el alimento ideal pasa. Libre y cándido, sin pagar su tributo a los consumos. Quinta estrofa La primavera ¡Ay, qué relumbres y olores! ¡Ay, cómo ríen los prados! ¡Ay, qué alboradas se oyen! Romance popular En mi duermevela matinal, me malhumora una endiablada chillería de chiquillos. Por fin, sin poder dormir más, me echo desesperado de la cama. Entonces, al mirar el campo por la ventana abierta, me doy cuenta de que los que alborotan son los pájaros. Salgo al huerto, y doy gracias al dios del día azul, libre concierto de picos, fresco y sin fin. La golondrina risa, caprichosa, su canto en el pozo. Silba el mirlo sobre la naranja caída de fuego. La oropéndola charla en el chaparro. El chamariz ríe larga y menudamente en la cima del eucalipto. Y en el pino grande, los corriones discuten desaforadamente. ¿Cómo está la mañana? El sol pone en la tierra su alegría de plata y de oro. Mariposas de cien colores juegan por todas partes, entre las flores, por la casa, en el manantial. Por doquiera, el campo se abre en estallidos, encrujidos, en un hervidero de vida sana y nueva. Parece que estuviéramos dentro de un gran panal de luz, que fuese el interior de una inmensa y cálida rosa encendida. Sexta estrofa. Ángeluz. ¡Mira, Platero! ¡Qué de rosas caen por todas partes! Rosas azules, rosas blancas, sin color. Diríase que el cielo se deshace en rosas. Mira cómo se me llenan de rosas la frente, los hombros, las manos. ¿Qué haré yo con tantas rosas? ¿Sabes tú, quizás, de dónde es esta blanda flora, que yo no sé de dónde es, que enternece cada día el paisaje, y lo deja dulcemente rosado, blando y celeste? Más rosas, más rosas, como un cuadro de frangélico, el que pintaba el cielo de rodillas. De las siete galerías del paraíso, se creyera que tiran rosas a la tierra, cual, en una nevada tibia y vagamente colorida, se quedan las rosas en la torre, en el tejado, en los árboles. Mira, todo lo fuerte se hace con su adorno delicado. Más rosas, más rosas, más rosas. Parece, Platero, mientras suena el ángelus, que esta vida nuestra pierde su fuerza cotidiana, y que otra fuerza de adentro, más altiva, más constante y más pura, hace que todo, como ensurtidores de gracia, suba a las estrellas que se encienden ya entre las rosas. Más rosas, tus ojos, que tú no ves, Platero, y que alzas mansamente al cielo, son dos bellas rosas. Séptima estrofa, El Loco Vestido de luto con mi barba nazarena y mi breve sombrero negro, debo cobrar un extraño aspecto, cabalgando en la blandura gris de Platero. Cuando yendo a las viñas, cruzo las últimas calles blancas de cal con sol, los chiquillos gitanos, aceitosos y peludos, fuera de los harapos verdes, rojos y amarillos. Las tensas barrigas tostadas, corren detrás de nosotros, chillando largamente, ¡El Loco! ¡El Loco! ¡El Loco! Delante está ya el campo verde, frente al cielo inmenso impuro de un incendiado añil. Mis ojos, tan lejos de mis oídos, se abren noblemente, recibiendo en su calma esa placidez sin nombre, esa serenidad armoniosa y divina que vive en el sinfín del horizonte. Y quedan allá lejos, por las altas eras, unos agudos gritos, pelados finamente, entrecortados, jadeantes, aburridos. ¡El Loco! ¡El Loco! Octava estrofa La flor del camino ¡Qué pura platero y qué bella es esta flor del camino! Pasan a su lado todos los tropeles, los toros, las cabras, los potros, los hombres. Y ella, tan tierna y tan débil, sigue en hiesta, malva y fina, en su vallado triste, sin contaminarse de impureza alguna. Todos los días, cuando al empezar la cuesta, tomamos el atajo. Tú la has visto en su puesto verde. Ya tiene a su lado un pajarillo que se levanta. ¿Por qué? Al acercarnos, o está llena, cual una breve copa, del agua clara de una nube de verano. Ya consiente el robo de una abeja, o el voluble adorno de una mariposa. Esta flor vivirá pocos días, platero, pero su recuerdo ha de ser eterno. Será su vivir como un día de tu primavera, como una primavera de mi vida. ¡Ay! ¿Qué le diera yo al otoño, platero, a cambio de esta flor divina, para que ella fuese diariamente el ejemplo sencillo de la nuestra? Novena estrofa Ronsard Libre ya platero del cabestro, y pasiendo entre las castas margaritas del pradecillo, me he echado yo bajo un pino. He sacado de la alforja moruna un breve libro, y abriéndolo por una señal, me he puesto a leer en altavoz. Como on voit sur la branche au moins de Melarroos, en sa belle jeunesse, en sa première fleur, Rondre-le-sille, jaloux d' Arriba por las ramas últimas salta y pilla un leve pajarillo que el sol hace, cual toda la verde cima suspirante de oro. Entre vuelo y gorjeo, se oye el partirse de las semillas que el pájaro se está almorzando. Jaloux d' La sabide-colleur, una cosa enorme y tibia, avanza de pronto como una proa viva sobre mi hombro. Es platero, que sugestionado sin duda por la lira del orfeo, viene a leer conmigo. Leernos. Vive-colleur, quand l'oeuvre de se pleure, au point de hurler. Pero el pajarillo, que debe digerir a prisa, tapa la palabra con una nota falsa. Ronsar se debe haber reído en el infierno. Décima estrofa. La luna. Platero acaba de beberse dos cubos de agua con estrellas en el pozo del corral y volvía a la cuadra, lento y distraído entre los altos girasoles. Yo le aguardaba en la puerta, echado en el quicio de cal y envuelto en la tibia fragancia de los heliotropos. Sobre el tejadillo húmedo de las blanduras de septiembre dormía el campo lejano que mandaba un fuerte aliento de pinos. Una gran nube negra, como una gigantesca gallina que hubiese puesto un huevo de oro, puso la luna sobre una colina. Yo le dije a la luna, mas sola, acuesta luna en ciel, sedanezuno, cadera fuvista, maese non insono. Platero la miraba fijamente y sacudía con un duro ruido blando una oreja. Me miraba absorto y sacudía la otra. Onceava estrofa. El canario vuela. Un día, el canario verde, no sé cómo ni por qué, voló de su jaula. Era un canario viejo. Recuerdo triste de una muerta, al que yo no había dado libertad por miedo de que se muriera de hambre o de frío, o de que se lo comieran los gatos. Anduvo toda la mañana entre los granados del huerto, en el pino de la puerta, por las lilas. Los niños estuvieron toda la mañana también sentados en la galería, absortos en los breves vuelos del pajarillo amarillento. Libre, Platero holgaba junto a los rosales jugando con una mariposa. A la tarde, el canario se vino al tejado de la casa grande, y allí se quedó largo tiempo, latiendo en el suave sol que declinaba. De pronto, y sin saber nadie ni por qué, apareció en la jaula, otra vez alegre. ¡Qué alboroso en el jardín! Los niños saltaban tocando las palmas arrebolados y rientes como auroras. Diana loca los seguía ladrándole a su propia riente campanilla. Platero contagiado en un oleaje de carnes de plata, igual que un chivillo, hacía corbetas, giraba sobre sus patas en un vals tosco, y poniéndose en las manos, daba coces al aire claro y tibio. Doceava estrofa Susto Era la comida de los niños. Soñaba la lámpara su rosada lumbre tibia sobre el mantel de nieve, y los geranios rojos y las pintadas manzanas coloreaban de una áspera alegría aquel sencillo idilio de caras inocentes. Las niñas comían como mujeres, los niños discutían como algunos hombres. Al fondo, dando el pecho a un pequeñuelo, la madre, joven, rubia y bella, los miraba sonriendo. Por la ventana del jardín, la clara noche de estrellas temblaba dura y fría. De pronto, Blanca huyó como un débil rayo a los brazos de la madre. Hubo un súbito silencio, y luego, en un estrépito de sillas caídas, todos corrieron tras ella, con un raudo alborotar, mirando espantados a la ventana. El tonto de Platero, puesta en el cristal su cabezota blanca, agigantada por la sombra, los cristales y el miedo, contemplaba quieto y triste el dulce comedor encendido. Décima tercera estrofa, La espina. Entrando en la dehesa, Platero ha comenzado a cojear. Me he echado al suelo. Pero, hombre, ¿qué te pasa? Platero ha dejado la mano derecha un poco levantada, mostrando la ranilla, sin fuerza y sin peso, sin tocar casi con el casco la arena ardiente del camino. Con una solicitud mayor, sin duda, que la del viejo Darbón, su médico, le he doblado la mano y le he mirado la ranilla roja. Una espina larga y verde, de naranjo sano, estaba clavada en ella como un redondo puñalillo de esmeralda. Estremecido del dolor de Platero, he tirado de la espina y me lo he llevado al pobre al arroyo de los lirios amarillos para que el agua corriente le lama, con su larga lengua pura, la heridilla. Después, hemos seguido hacia la mar blanca. Yo delante, el detrás, cojeando todavía y dándome suaves topadas en la espalda. Fin de la primera sección de Platero y yo. Grabado por Claudia Barrett. Segunda sección de Platero y yo por Juan Ramón Jiménez. Esta es una grabación para LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, visite LibriVox.org. Grabado por Claudia Barrett. Platero y yo. Estrofa 14. Juegos del anochecer. Cuando, en el crepúsculo del pueblo, Platero y yo entramos, ateridos por la obscuridad morada de la calleja miserable que da al río seco, los niños pobres juegan a asustarse, fingiéndose mendigos. Uno se echa un saco a la cabeza, otro dice que no ve, otro se hace el cojo. Después, en ese brusco cambiar de la infancia, como llevan unos zapatos y un vestido, y como sus madres, ellas sabrán cómo, les han dado algo de comer, se creen unos príncipes. Mi padre tiene un reloj de plata, y el mío un caballo, y el mío una escopeta. Reloj que levantará a la madrugada, escopeta que no matará el hambre, caballo que llevará a la miseria. El corro, luego, entre tanta negrura, una niña con voz débil, hilo de cristal acuoso en la sombra, canta entonadamente cual una princesa. Yo soy la viudita del conde de Oré. Sí, sí, cantad, soñad, niños pobres. Pronto, al amanecer vuestra adolescencia, la primavera os asustará como un mendigo enmascarada de invierno. Vamos, Platero. Estrofa número 15 Amistad Nos entendemos bien. Yo lo dejo ir a su antojo, y él me lleva siempre a donde quiero. ¿Sabe, Platero, que, al llegar al pino de la corona, me gusta acercarme a su tronco y acariciárselo, y mirar al cielo a través de su enorme clara copa? ¿Sabe que me deleita la veredilla que va entre céspedes a la fuente vieja, que es para mí una fiesta ver el río desde la colina de los pinos, evocadora de un paraje clásico? ¿Cómo me adormile seguro sobre él? Mi despertar se abre siempre a uno de tales amables espectáculos. Yo trato a Platero cual si fuese un niño. Si el camino se torna fragoso y le peso un poco, me bajo para aliviarlo, lo beso, lo engaño, lo hago rabiar. Él comprende bien que lo quiero, y no me guarda rencor. Es tan igual a mí que he llegado a creer que sueña mis propios sueños. Platero se me ha rendido como una adolescente apasionada. De nada protesta, sé que soy su felicidad. Hasta huye de los burros y de los hombres. Estrofa 16 La novia El claro viento del mar sube por la cuesta roja, llega al prado del cabezo, ríe entre las tiernas florecillas blancas. Después, se enreda por los pinetes sin limpiar y mece las encendidas telarañas celestes, rosas, de oro. Toda la tarde es ya viento marino, y el sol y el viento dan un blando bienestar al corazón. Platero me lleva contento, ágil, dispuesto. Se dijera que no le peso. Subimos como si fuésemos cuesta abajo a la colina. A lo lejos, una cinta brillante incolora vibra entre los últimos pinos en un aspecto de paisaje isleño. En los prados verdes allá abajo saltan los asnos trabados de mata en mata. Un estremecimiento primaveral vaga por las cañadas. De pronto, Platero yergue las orejas. Dilata las levantadas narices, replegándolas hasta los ojos y dejando ver las grandes habichuelas de sus dientes amarillos. Está respirando largamente de los cuatro vientos. No sé qué onda esencia que debe transirle el corazón. Sí, ahí tiene ya, en otra colina fina y gris sobre el cielo azul a la amada y dobles rebusnos sonoros y largos rompen con su trompetería la hora luminosa y caen luego en gemelas cataratas. He tenido que contrariar los instintos amables de mi pobre Platero. La bella novia del campo lo ve pasar triste como él con sus hojazos de azabache cargados de estampas. Inútil pregón misterioso que ruedas brutalmente por las margaritas y Platero trota indócil intentando a cada instante volverse con un reproche en su trotecillo menudo. Parece mentira, parece mentira, parece mentira. Estrofa 17 Calos frío La luna viene con nosotros grande, redonda, pura. En los prados soñolientos se ven vagamente no sé qué cabras negras entre las zarzamoras. Alguien se esconde tácito a nuestro pasar sobre el vallado un almendro inmenso nivio de flor y de luna revuelta la copa con una nube blanca cobija el camino azaheteado de estrellas de marzo un olor penetrante a naranjas humedad y silencio la cañada de las brujas. Platero qué frío Platero no sé si con su miedo o con el mío trota entra en el arroyo pisa la luna y la hace pedazos. Es como si un enjambre de claras rosas de cristal se enredara queriendo retenerlo a su trote. Y trota Platero cuesta arriba encogida la grupa cual si alguien le fuese a alcanzar sintiendo ya la tibieza suave del pueblo que se acerca. Estrofa 18 Ella y nosotros Platero ¿Acaso ella se iba ¿a dónde? En aquel tren negro y soleado que por la vía alta cortándose sobre los nubarrones blancos huía hacia el norte. Yo estaba abajo contigo en el trigal amarillo y ondeante goteado todo de sangre de amapolas que ya Julio coronaba de ceniza. Y las nubecillas de vapor celeste ¿te acuerdas? Entristecían un momento el sol y las flores rodando vanamente hacia la nada. Breve cabeza rubia velada de negro era como el retrato de la ilusión en el marco fugaz de la ventanilla. Tal vez ella pensara ¿quiénes eran ese hombre enlutado y ese burrillo de plata? ¿Quiénes íbamos a ser nosotros ¿verdad Platero? Estrofa 19 La Cos Íbamos al cortijo de Montemayor al herradero de los novillos el patio empedrado sombrío bajo el inmenso y ardiente cielo azul de la tardecita vibraba sonoro del relinchar de los caballos pujantes del reír fresco de las mujeres de los afilados ladridos inquietos de los perros Platero en un rincón se impacientaba pero hombre le dije si tú no puedes venir con nosotros si eres muy chico se ponía tan loco que le pedía al tonto que se subiera en él y lo llevara con nosotros por el campo claro qué alegre cabalgar estaban las marismas risueñas y ceñidas de oro con el sol en sus espejos rotos que doblaban los molinos cerrados entre el redondo trote duro de los caballos Platero alzaba su raudo trotecillo agudo que necesitaba multiplicar insistentemente para no quedarse solo en el camino de pronto sonó como un tiro de pistola Platero le había rozado la grupa a un fino potro tordo con su boca y el potro le había respondido con una rápida cos nadie hizo caso pero yo le vi a Platero una mano corrida de sangre eché pie a tierra y con una espina y una crin le prendí la vena rota luego le dije al tonto que se lo llevara a casa se volvieron los dos lentos y tristes por el arroyo seco que baja del pueblo volviendo la cabeza al brillante huir de nuestro tropel cuando de vuelta del cortijo fui a ver a Platero me lo encontré mustio y doloroso ¿ves? le suspiré que tú no puedes ir a ninguna parte con los hombres estrofa 20 asnografía leo en un diccionario asnografía sf se dice irónicamente por descripción del asno pobre asno tan bueno tan noble tan agudo como eres irónicamente ¿por qué? ni una descripción seria mereces tú cuya descripción cierta sería un cuento de primavera si al hombre que es bueno debieran decirle asno si al asno que es malo debieran decirle hombre irónicamente de ti tan intelectual amigo del viejo y del niño del arroyo y de la mariposa del sol y del perro de la flor y de la luna paciente y reflexivo melancólico y amable Marco Aurelio de los Prados Platero que sin duda comprende me mira fijamente con sus ojazos brillantes de una blanda dureza en los que el sol brilla pequeñito y chispeante en un breve y convexo firmamento negro ay si su peluda cabezota idílica supiera que yo le hago justicia que yo soy mejor que esos hombres que escriben diccionarios casi tan bueno como él y he escrito al margen del libro Asnografía S.F se debe decir con ironía claro está por descripción del hombre imbécil que escribe diccionarios estrofa 21 el verano platero va chorreando sangre una sangre espesa y morada de las picaduras de los tábanos la chicharra cierra un pino al que nunca se llega al abrir los ojos después de un sueño instantáneo el paisaje de arena se me torna blanco frío en su ardor espectral están los jarales bajos constelados de sus grandes flores vagas rosas de humo de gaza de papel de seda con sus cuatro lágrimas de carmín y una calina que asfixia enlleza los pinos chatos un pájaro nunca visto amarillo con lunares negros se eterniza mudo en una rama los guardas de los huertos suenan el latón para asustar los rabúos que vienen en grandes bandos celestes por naranjas cuando llegamos a la sombra del nogal grande rajo dos sandías que abren su escarcha grana y rosa en un largo crujido fresco yo me como la mía lentamente oyendo a lo lejos las vísperas del pueblo platero se bebe la carne de azúcar de la suya como si fuese agua estrofa 22 darbón darbón el médico de platero es grande como el buey pío rojo como una sandía pesa once arrobas cuenta según él tres duros de edad cuando habla le faltan notas cual a los pianos viejos otras veces en lugar de palabra le sale un escape de aire y estas pifias llevan un acompañamiento de inclinaciones de cabeza de manotadas ponderativas de vacilaciones chochas de quejumbres de garganta y salivas en el pañuelo que no hay más que pedir un amable concierto para antes de la cena no le queda muela ni diente y casi solo come mi gajón de pan que amasa primero en la mano hace una bola y a la boca roja allí la tiene revolviéndola una hora luego otra bola y otra masca con las encías y la barba le llega a la aguileña nariz digo que es grande como el buey pío en la puerta de la herrería tapa la casa pero se enternece igual que un niño con platero y si ve una flor o un pajarillo se ríe de pronto abriendo toda su boca con una gran risa sostenida que acaba siempre en llanto luego ya sereno mira del lado del cementerio viejo mi niña mi pobrecita niña estrofa 23 la arrulladora la chiquilla del carbonero guapa y sucia cual una moneda bruñidos los negros ojos y reventando sangre los labios prietos entre la tisne está a la puerta de la choza sentada en una teja durmiendo al hermanito vibra la hora de mayo ardiente y clara como un sol por dentro en la paz brillante se oye el hervor de la olla que cuece en el campo la brama de la dehesa la alegría del viento del mar en la maraña de los eucaliptos sentida y dulce la carbonera canta mi niño se va a dormir en gracia de la pastora pausa el viento y por dormirse mi niño se duerme la arrulladora el viento platero que anda manso entre los pinos quemados se llega poco a poco luego se echa en la tierra fosca y a la larga copla de madre se adormila igual que un niño fin de la segunda sección de platero y yo grabado por claudia barrett tercera sección de platero y yo por juan ramón jiménez esta es una grabación para librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario visite librivox.org grabado por claudia barrett estrofa 24 el canto del grillo platero y yo conocemos bien de nuestras correrías nocturnas el canto del grillo el primer canto del grillo en el crepúsculo es vacilante bajo y áspero muda de tono aprende de sí mismo y poco a poco va subiendo va poniéndose en su sitio como si fuera buscando la armonía del lugar y de la hora de pronto ya las estrellas en el cielo verde y transparente cobra el canto un dulzor melodioso de cascabel libre las frescas brisas moradas van y vienen se abren del todo las flores de la noche y vaga por el llano una esencia pura y divina de confundidos prados azules celestes y terrestres y el canto del grillo se exalta llena todo el campo es cual la voz de la sombra no vacila ya ni se calla como surtiendo de sí propio cada nota es gemela de la otra en una hermandad de obscuros cristales pasan serenas las horas no hay guerra en el mundo y duerme bien el labrador viendo el cielo en el fondo alto de su sueño tal vez el amor entre las enredaderas de una tapia anda extasiado los ojos en los ojos los avares mandan al pueblo mensajes de fragancia tierna cual en una libre adolescencia candorosa y sutil y los trigos ondean verdes de luna suspirando al viento de las dos de las tres de las cuatro el canto del grillo de tanto sonar se ha perdido aquí está oh canto del grillo por la madrugada cuando corridos de calos fríos platero y yo nos vamos a la cama por las sendas blancas de relente la luna se cae rojiza y soñolienta ya el canto está borracho de luna embriagado de estrellas romántico misterioso profuso es cuando unas grandes nubes luctuosas bordeadas de un malva azul y triste sacan el día de la mar lentamente estrofa 25 corpus entrando por la calle de la fuente de vuelta del huerto las campanas que ya habíamos oído tres veces desde los arroyos conmueven con su pregonera coronación de bronce el blanco pueblecillo su repique voltea y voltea entre el chispeante y estruendoso subir de los cohetes y la chillona metalería de la música la calle recién encalada y ribeteada de almagra verdea toda vestida de chopos y juncias lucen las ventanas colgaduras de damasco granate de seda amarilla de celeste raso y en las casas en que hay luto de lana cándida con cintas negras por las últimas casas en la vuelta del porche aparece tarda la cruz de los espejos que entre los destellos del poniente recoge ya la luz de los sirios rojos lentamente pasa la procesión la bandera carmín y san roque patrón de los panaderos cargado de tiernas roscas la bandera glauca y san telmo patrón de los marineros con su navío de plata en las manos la bandera gualda y san isidro patrón de los labradores con su yuntita de bueyes y más banderas de colores y más santos y luego santa ana dando lección a la virgen y san josé pardo y la inmaculada azul al fin entre la guardia civil la custodia hornada de espigas granadas y de esmeraldinas uvas a grases su calada platería despaciosa en su nube celeste de incienso en la tarde que cae se alza claro el latín andaluz de los salmos el sol ya rosa quiebra su rayo bajo que viene por la calle del río en la cargazón de oro de las viejas capas pluviales arriba en derredor de la torre escarlata sobre el ópalo terzo de la hora serena de junio las palomas tejen sus altas guirnaldas de nieve encendida platero platero entonces rebuzna y su mansedumbre se asocia con la campana con el cohete con el latín y con la música al claro misterio del día y el rebuzno se le endulza altivo y rastrero se le diviniza estrofa 26 la cuadra cuando al mediodía voy a ver a platero un transparente rayo del sol de las doce enciende un gran lunar de oro en la plata blanda de su lomo bajo su barriga por el oscuro suelo vagamente verde el techo viejo llueve claras monedas de fuego diana que está echada entre las patas de platero viene a mí bailando y me pone sus manos en el pecho anhelando la mermelaboca con su lengua rosa subida en lo más alto del pesebre la cabra me mira curiosa doblando la fina cabeza de un lado y de otro con una femenina distinción entre tanto platero que antes de entrar yo me había ya saludado con un levantado rebuzno quiere romper su cuerda duro y alegre al mismo tiempo por el tragaluz que trae el irisado tesoro del cenit me voy un momento rayo del sol arriba al cielo desde aquel idilio luego subiéndome a una piedra miro el campo el paisaje verde nada en la alumbrada florida y soñolienta y en el azul limpio que encuadra el muro astroso suena dejada y dulce una campana estrofa 27 el perro sarnoso venía a veces flaco y anhelante a la casa del huerto el pobre andaba siempre huido acostumbrado a los gritos y a las pedreas los mismos perros le enseñaban los colmillos y se iba otra vez en el sol del mediodía lento y triste monte abajo aquella tarde llegó detrás de diana cuando yo salía el guarda que en un arranque de mal corazón había sacado la escopeta disparó contra él no tuve tiempo de evitarlo el pobre perro con el tiro en las entrañas giró vertiginosamente un momento en un redondo aullido agudo y cayó muerto bajo una acacia platero miraba al perro fijamente erguida la cabeza diana temerosa andaba escondiéndose de uno en otro el guarda arrepentido quizás daba largas razones no sabía a quién indignándose sin poder queriendo acallar su remordimiento un velo parecía enlutecer el sol un velo grande como el velo pequeñito que nubló el ojo sano del perro asesinado abatidos por el viento del mar los eucaliptos lloraban más reciamente en el hondo silencio aplastante que la siesta tendía por el campo de oro sobre el perro muerto estrofa 28 tormenta miedo aliento contenido sudor frío el terrible cielo bajo ahoga el amanecer no hay por dónde escapar silencio el amor se para tiembla la culpa el remordimiento cierra los ojos más silencio el trueno sordo retumbante interminable como una enorme carga de piedra que cayera del ceniz al pueblo recorre largamente la mañana desierta no hay por dónde huir todo lo débil flores pájaros desaparece de la vida tímido el espanto mira por la ventana entreabierta a Dios que se alumbra trágicamente allá en oriente entre desgarrones de nubes se ven malvas y rosas tristes sucios fríos que no pueden vencer la negrura ángelus un ángelus duro y abandonado solloza entre el tronido el último ángelus del mundo y se quiere que la campana acabe pronto o que suene más mucho más que ahogue la tormenta y se va de un lado a otro y se implora y no se sabe lo que se quiere no hay por dónde escapar los corazones están yertos los niños lloran qué será de Platero tan solo allá en la indefensa cuadra del corral estrofa 29 pasan los patos he ido a darle agua a Platero en la noche serena toda de nubes blancas y de estrellas se oye allá arriba desde el silencio del corral un incesante pasar de claros silbidos son los patos van tierra adentro huyendo de la tempestad marina de vez en cuando como si nosotros hubiéramos ascendido o como si ellos hubiesen bajado se escuchan los ruidos más leves de sus alas de sus picos horas y horas los silbidos seguirán pasando en un huir interminable Platero de vez en cuando deja de beber y levanta como yo la cabeza a las estrellas con una blanda nostalgia infinita estrofa treinta siesta qué triste belleza amarilla y descolorida la del sol de la tarde cuando me despierto bajo la higuera una brisa seca embalsamada de derretida jara me acaricia el sudoroso despertar las grandes hojas levemente movidas del blando árbol viejo me enlutan o me deslumbran parece que me mecieran suavemente en una cuna que fuese del sol a la sombra de la sombra al sol lejos en el pueblo desierto las campanas de las tres sueñan las vísperas tras el oleaje de cristal del aire oyéndolas Platero que me ha robado una gran sandía de dulce escarcha grana de pie inmóvil me mira con sus enormes ojos vacilantes frente a sus ojos cansados mis ojos se me cansan otra vez torna la brisa cual una mariposa que quisiera volar y a la que de pronto se le doblaran las alas las alas mis párpados flojos que de pronto se cerraran estrofa 31 la tísica estaba derecha en una tristecilla blanca la cara y mate cual un nardo ajado en medio de la encalada y fría alcoba le había mandado el médico salir al campo a que le diera el sol de marzo pero la pobre no podía cuando llego al puente me dijo ya ve usted señorito ahí al lado que está me ahogo la voz pueril delgada y rota se le caía cansada como se cae a veces la brisa en el estío yo le ofrecía a Platero para que diese un paseíto subida en él que risa la de su aguda cara de muerta toda ojos negros y dientes blancos las mujeres se asomaban a las puertas a vernos pasar iba Platero despacio como sabiendo que llevaba encima un frágil lirio de cristal la niña con su hábito cándido transfigurada por la fiebre y la alegría parecía un ángel que entraba en el pueblo camino del cielo del sur estrofa 32 paseo por los hondos caminos del estío colgados de tiernas madreselvas cuán dulcemente vamos yo leo o canto o digo versos al cielo Platero mordisquea la hierba escasa de los vallados en sombra la flor empolvada de las malvas las vinagreras amarillas está parado más tiempo que andando yo lo dejo el cielo azul 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 azoteado de mis ojos en arrobamiento se levanta sobre los almendros cargados a sus últimas glorias todo el campo silencioso y ardiente brilla en el río una velita blanca se eterniza sin viento hacia los montes la compacta humareda de un incendio alza sus redondas nubes negras pero nuestro caminar es bien corto es como un día suave e indefenso en medio de la vida múltiple ni la apoteosis del cielo ni el ultramar a que va el río ni siquiera la tragedia de las llamas cuando entre un olor a naranjas se oye el hierro alegre y fresco de la noria Platero rebuzna y retoza alegremente qué sencillo placer diario ya en la alberca yo lleno mi vaso y bebo aquella nieve líquida Platero sume en el agua umbría su boca y bebe aquí y allá en lo más limpio avaramente estrofa 33 carnaval qué guapo está hoy Platero es lunes de carnaval y los niños que se han vestido de máscara le han puesto el aparejo moruno todo bordado en rojo azul blanco y amarillo de cargados arabescos agua sol y frío los redondos papelillos de colores van rodando paralelamente por la acera al viento agudo de la tarde y las máscaras ateridas hacen bolsillos de cualquier cosa para las manos azules cuando hemos llegado a la plaza unas mujeres vestidas de locas con largas camisas blancas y guirnaldas de hojas verdes en los negros y sueltos cabellos han cogido a Platero en medio de su corro bullanguero y han girado alegremente en torno de él Platero indeciso yergue las orejas alza la cabeza y como un alacrán cercado por el fuego intenta nerviosamente huir por doquiera pero como es tan pequeño las locas no le temen y siguen girando cantando y riendo a su alrededor los chiquillos viéndolo cautivo rebuznan para que él rebuzne toda la plaza es ya un concierto altivo de metal amarillo de rebuznos de risas de coplas de panderetas y de almireces por fin Platero decidido igual que un hombre rompe el corro y se viene a mí trotando y llorando caído el lujoso aparejo como yo no quiere nada con el carnaval no servimos para estas cosas fin de la tercera sección de Platero y yo grabado por Claudia Barrett cuarta sección de Platero y yo por Juan Ramón Jiménez esta es una grabación para LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario visite LibriVox.org grabado por Claudia Barrett Estrofa 34 El Pozo El Pozo Platero qué palabra tan honda tan verdinegra tan fresca tan sonora parece que es la palabra la que taladra girando la tierra obscura hasta llegar al agua mira la higuera adorna y desbarata el brocal dentro al alcance de la mano ha abierto entre los ladrillos con verdín una flor azul de olor penetrante una golondrina tiene más abajo el nido luego tras un pórtico de sombra fría hay un palacio de esmeralda y un lago que al arrojarle una piedra a su quietud se enfada y gruñe y el cielo al fin la noche entra y la luna se inflama allá en el fondo adornada de volubles estrellas silencio por los caminos se ha ido la vida a lo lejos por el pozo se escapa el alma a lo hondo se ve por él como el otro lado del crepúsculo y parece que va a salir de su boca un gigante dueño de todos los secretos oh laberinto quieto y mágico parque umbrío y fragante magnético salón encantado oye platero si algún día me echo a este pozo no será por matarme créelo sino por coger más pronto las estrellas platero rebuzna sediento y anhelante del pozo sale asustada revuelta y silenciosa una golondrina estrofa treinta y cinco nocturno del pueblo en fiesta rojamente iluminado hacia el cielo vienen agrios falses nostálgicos en el viento suave la torre se ve lívida muda y dura en un errante limbo violeta azulado bajizo y allá tras las bodegas obscuras del arrabal la luna caída amarilla y soñolienta se pone sobre el río el campo está solo con sus árboles y con la sombra de sus árboles hay un canto roto de grillo una conversación sonámbula de aguas ocultas una blandura húmeda como si se deshiciesen las estrellas platero desde la tibieza de su cuadra rebuzna tristemente la cabra andará despierta y su campanilla insiste agitada dulce luego al fin se calla a lo lejos hacia montemayor rebuzna otro asno otro luego por el vallejuelo ladra un perro es la noche tan clara que las flores del jardín se ven de su color como en el día por la última casa de la calle de la fuente bajo una roja y vacilante farola tuerce la esquina un hombre solitario yo no yo en la fragante penumbra celeste móvil y dorada que hacen la luna las lilas la brisa y la sombra escucho mi hondo corazón sin par la esfera gira blandamente estrofa 36 el niño tonto siempre que volvíamos por la calle de san jose estaba el niño tonto a la puerta de su casa sentado en su sillita mirando el pasar de los otros era uno de esos pobres niños a quienes no llega nunca el don de la palabra ni el regalo de la gracia niño alegre él y triste de ver todo para su madre nada para los demás un día cuando pasó por la calle blanca aquel mal viento negro no estaba el niño en su puerta cantaba un pájaro en el solitario umbral y yo me acordé de curros padre más que poeta que cuando se quedó sin su niño le preguntó por él a la mariposa gallega volvoreta da líneas douradas ahora que viene la primavera pienso en el niño tonto que desde la calle de san jose se fue al cielo estará sentado en su sillita al lado de las rosas viendo con sus ojos abiertos otra vez el dorado pasar de los gloriosos estrofa 37 domingo la pregonera bocinglería de la esquila de vuelta cercana ya ya distante resuena en el cielo de la mañana de fiesta como si todo el azul fuera de cristal y el campo un poco enfermo ya parece que se dora de las notas caídas del alegre revuelo florido todos hasta el guarda se han ido al pueblo para ver la procesión nos hemos quedado solos platero y yo que paz que pureza que bienestar dejo a platero en el prado alto y yo me echo bajo un pino lleno de pájaros que no se van a leer Omar Kayyam en el silencio en el silencio que queda entre los repiques el hervidero interno de la mañana de septiembre cobra presencia y sonido las avispas orinegras vuelan en torno de la parra cargada de sanos racimos moscateles y las mariposas que andan confundidas con las flores parece que se ríen al rebolar es la soledad como un gran pensamiento de luz de vez en cuando platero deja de comer y me mira yo de vez en cuando dejo de leer y miro a platero estrofa 38 la carretilla en el arroyo grande que la lluvia había dilatado hasta la viña nos encontramos atascada una vieja carretilla toda perdida bajo su carga de hierba y de naranjas una niña rota y sucia lloraba sobre una rueda queriendo ayudar con el empuje de su pecho en flor al borriquillo más pequeño ay y más flaco que platero y el borriquillo se destrozaba contra el viento intentando inútilmente arrancar del fango la carreta al grito sollozante de la chiquilla era vano su esfuerzo como el de los niños valientes como el vuelo de esas brisas cansadas del verano que se caen en un desmayo entre las flores acaricié a platero y como pude lo enganché a la carretilla delante del borrico miserable le obligué entonces con un cariñoso imperio y platero de un tirón sacó la carretilla y rucio del atolladero y le subió la cuesta que sonreír el de la chiquilla fue como si el sol de la tarde que se rompía al ponerse entre las nubes de agua en amarillos cristales le encendiese una aurora tras sus tisnadas lágrimas con su llorosa alegría me ofreció dos escogidas naranjas las tomé agradecido y le di una al borriquillo débil como dulce consuelo otra a platero como premio aureo estrofa 39 retorno veníamos los dos cargados de los montes platero de almoraduj yo de lirios amarillos caía la tarde de abril todo lo que en el poniente había sido cristal de oro era luego cristal de plata una alegoría lisa y luminosa de azucenas de cristal después el vasto cielo fue cual un zafiro transparente trocado en esmeralda yo volvía triste cerca ya la torre del pueblo coronada de refulgentes a su lejos cobraba en el levantamiento de la hora pura un aspecto monumental era de cerca como una giralda vista de lejos y mi nostalgia de ciudades aguda con la primavera encontraba en ella un consuelo melancólico retorno adónde de qué para qué pero los lirios que venían conmigo olían más en la frescura tibia de la noche que se entraba olían con un olor más penetrante y al mismo tiempo más vago que salía de la flor sin verse la flor que embriagaba el cuerpo y el alma desde la sombra solitaria alma mía lirio en la sombra dije y pensé de pronto en platero que aunque iba debajo de mí se me había olvidado estrofa 40 el pastor en la colina que la hora morada va tornando obscura y medrosa el pastorcillo negro contra el verde ocaso de cristal silba en su pito bajo el temblor de Venus enredadas en las flores que huelen más y ya no se ven cuyo aroma las exalta hasta darles forma en la sombra en que están perdidas tintinean paradas las esquilas claras y dulces del rebaño disperso un momento antes de entrar al pueblo en el paraje conocido señorito si ese burro fuera mío el chiquillo más moreno y más idílico en la hora dudosa recogiendo en los ojos rápidos cualquier brillantez del instante parece uno de aquellos rapaces que pintó Bartolomé Esteban Murillo yo le daría el burro pero qué iba yo a hacer sin ti platerillo la luna que sube redonda sobre la ermita de Montemayor se ha ido derramando suavemente por el prado donde aún hierran vagas claridades del día y el suelo florido parece ahora de ensueño no sé qué encaje primitivo y bello y las rocas son más grandes y más inminentes y más tristes y llora más el agua del regato escondido y el pastorcillo grita codicioso ya lejos ¡Hey! ¡Si ese burro fuera mío! Estrofa 41 Convalescencia Desde la débil iluminación amarilla de mi cuarto de convalesciente blando de alfombras y tapices oigo pasar por la calle nocturna como en un sueño con relente de estrellas ligeros burros que retornan del campo niños que juegan y gritan se adivinan cabezotas obscuras de asnos y cabecitas finas de niños que entre los rebusnos cantan con cristal y plata coplas de navidad el pueblo se siente envuelto en una humareda de castañas tostadas en un vaho de establos en un humo de hogares en paz y mi alma se derrama purificadera como si un raudal de aguas celestes le surtiera de la peña en sombra del corazón anochecer de redenciones hora íntima fría y tibia a un tiempo llena de claridades infinitas las campanas allá arriba allá afuera repican entre las estrellas contagiado platero rebusna en su cuadra que parece que está muy lejos yo lloro débil conmovido y solo igual que fausto estrofa 42 la niña chica la niña chica era la gloria de platero en cuanto la veía venir hacia él entre las lilas con su vestidillo blanco y su sombrero de arroz llamándolo mimosa platero platerillo el asnucho quería partir la cuerda y saltaba igual que un niño y rebusnaba loco ella en una confianza ciega pasaba una vez y otra bajo él y le pegaba pataditas y le dejaba la mano nardo cándido en aquella bocaza rosa almenada de grandes dientes amarillos o cogiéndole las orejas que él ponía a su alcance lo llamaba con todas las variaciones mimosas de su nombre platero platerón platerillo platerete en los largos días en que la niña navegó en su cuna alba río abajo hacia la muerte nadie se acordaba de platero ella en su delirio lo llamaba triste platerillo desde la casa obscura y llena de suspiros se oía a veces la lejana llamada lastimera del amigo oh estío melancólico qué lujo puso Dios en ti tarde del entierro septiembre rosa y oro declinaba desde el cementerio como resonaba la campana de vuelta en el ocaso abierto camino de la gloria volví por las tapias solo y mustio entré en la casa por la puerta del corral y huyendo de los hombres me fui a la cuadra y me senté a llorar con platero estrofa 43 el otoño ya el sol platero empieza a sentir pereza de salir de sus sábanas y los labradores madrugan más que él es verdad que está desnudo y que hace fresco como sopla el norte mira por el suelo las ramitas caídas es el viento tan agudo tan derecho que están todas paralelas apuntadas al sur el arado va como una tosca arma de guerra a la labor alegre de la paz platero y en la ancha senda húmeda los árboles amarillos seguros de verdecer alumbran a un lado y otro vivamente como suaves hogueras de oro claro nuestro rápido caminar fin de la cuarta sección de platero y yo grabado por claudia barret quinta sección de platero y yo por juan ramón jiménez esta es una grabación para libri box todas las grabaciones de libri box están en el dominio público para más información o para ser voluntario visite libri box punto org grabado por claudia barrett estrofa 44 zarito para la vendimia estando yo una tarde roja en la viña del arroyo las mujeres me dijeron que un negrito preguntaba por mí iba yo hacia la era cuando él venía ya vereda abajo zarito era zarito el criado de rosalina mi novia puertorriqueña se había escapado de sevilla para torear por los pueblos y venía de niebla andando el capote dos veces grana al hombro con hambre y sin dinero los vendimiadores lo miraban de reojo en un mal disimulado desprecio las mujeres más por los hombres que por ellas lo evitaban antes al pasar por el lagar se había peleado ya con un muchacho que le había partido una oreja de un mordisco yo le sonreía y le hablaba afable sarito no atreviéndose a acariciarme a mí mismo acariciaba a platero que andaba por allí comiendo uva y me miraba en tanto noblemente estrofa 45 tarde de octubre han pasado las vacaciones y con las primeras hojas gualdas los niños han vuelto al colegio soledad el sol de la casa parece vacío en la ilusión suenan gritos lejanos y remotas risas sobre los rosales aún con flor cae la tarde lentamente las lumbres del ocaso prenden las últimas rosas y el jardín alzado como una llama de fragancia hacia el incendio del poniente huele todo a rosas quemadas silencio platero aburrido como yo no sabe qué hacer poco a poco se viene a mí duda un poco y al fin confiado se entra conmigo por la casa estrofa 46 el loro estábamos jugando con platero y con el loro en el huerto de mi amigo el médico francés cuando una mujer joven desordenada y ansiosa llegó cuesta abajo hasta nosotros antes de llegar avanzando el negro mirar angustiado hasta mí me había suplicado señorito está ahí ese médico tras ella venían ya unos chiquillos astrosos que a cada instante jadeando miraban camino arriba al fin varios hombres que traían a otro lívido y decaído era un cazador furtivo de esos que cazan venados en el coto de doñana la escopeta una absurda escopeta vieja amarrada con tomisa se le había reventado y el cazador traía el tiro en un brazo mi amigo se llegó cariñoso al herido le levantó unos míseros trapos que le habían puesto le lavó la sangre y le fue tocando huesos y músculos de vez en cuando me miraba y me decía cenerrián la tarde caía llegaba de huelva un olor a marisma a brea a pescado los naranjos redondeaban sobre el poniente rosa sus terciopelos de esmeralda en una lila lila y verde el loro verde y rojo iba y venía curioseándonos con sus ojitos redondos al pobre cazador se le llenaban de sol las lágrimas saltadas a veces dejaba oír un ahogado grito y el loro cenerrián mi amigo ponía al herido algodones y vendas el pobre hombre ay y el loro entre las lilas cenerrián cenerrián estrofa 47 anochecer en el recogimiento pacífico y rendido de los crepúsculos del pueblo qué poesía cobra la adivinación de lo lejano el confuso recuerdo de lo apenas conocido es un encanto contagioso que retiene todo el pueblo como enclavado en la cruz de un triste y largo pensamiento hay un olor al nutrido grano limpio que bajo las frescas estrellas amontona en las eras sus vagas colinas amarillentas los trabajadores canturrean por lo bajo en un soñoliento cansancio sentadas en los aguanes las viudas piensan en los muertos que duermen tan cerca detrás de los corrales los niños corren de una sombra a otra como de un árbol a otro los pájaros acaso entre la luz umbrosa que perdura en las fachadas de cal de las casas humildes pasan vagas siluetas de rosas calladas dolientes un mendigo nuevo un portugués que va hacia las rosas un ladrón acaso que contrastan en su obscura apariencia medrosa con la mansedumbre que el crepúsculo malva lento y místico pone en las cosas conocidas los niños se alejan y en el misterio de las puertas sin luz se hablan de unos hombres que sacan el lunto para curar a la hija del rey que está ética estrofa 48 el rocío platero le dije a mi burrillo vamos a esperar las carretas traen el rumor del lejano bosque de doñana el misterio del pinar de las ánimas la frescura de las madres y de los dos frenos el olor de la rocina me lo llevé guapo y lujoso a que piropeara a las muchachas por la calle de la fuente en cuyos aleros de cal se cinta rosa el vacilante sol de la tarde luego nos pusimos en el vallado de los hornos desde donde se ve todo el camino de los llanos venían ya cuesta arriba las carretas la suave llovizna de todos los rocíos caía sobre las viñas verdes de una pasajera nube malva pero la gente no levantaba siquiera los ojos al agua pasaron primero en burros moías y caballos ataviados a la moruna las alegres parejas de novios ellos alegres valientes ellas el rico y vivo tropel iba volvía se alcanzaba incesantemente en una locura sin sentido seguía luego el carro de los borrachos estrepitoso agrio y trastornado detrás las carretas como lechos colgadas de blanco con las muchachas morenas y floridas sentadas bajo el docel repicando banderetas y chillando sevillanas más caballos más burros y el mayordomo viva la virgen del rocío viva cano seco y rojo con el sombrero ancho a la espalda y la vara de oro descansada en el estribo al fin mansamente tirado por dos grandes bueyes píos que parecían obispos con sus frontales de colorines y espejos el sin pecado malva y de plata en su carro blanco todo en flor como un cargado jardín mustio se oía ya la música ahogada entre el campaneo los cohetes el duro herir de los cascos herrados en las piedras platero entonces dobló sus manos y como una mujer se arrodilló blando humilde y consentido estrofa 49 los gorriones la mañana de santiago está nublada de blanco y gris como guardada en algodón todos se han ido a misa nos hemos quedado en el jardín los gorriones platero y yo los gorriones bajo las redondas nubes que a veces llueven unas gotas finas como entran y salen en la enredadera como chillan como se cogen de los picos este cae sobre una rama se va y la deja temblando el otro bebe en un charquito del brocal del pozo que tiene en sí un pedazo de cielo aquel ha saltado al tejadillo lleno de flores casi secas que el día pardo aviva benditos pájaros sin fiesta fija con la libre monotonía de lo nativo de lo verdadero nada a no ser una dicha vaga les dicen a ellos las campanas contentos sin fatales obligaciones sin esos olimpos ni esos avernos que extasían o que amedrentan a los pobres hombres esclavos sin más moral que la suya son mis hermanos mis dulces hermanos viajan sin dinero y sin maletas mudan de casa cuando se les antoja presumen un arroyo presienten una fronda y solo tienen que abrir sus alas para conseguir la felicidad no saben de lunes ni de sábados se bañan en todas partes a cada momento aman el amor sin nombre la amada universal y cuando las gentes las pobres gentes se van a misa los domingos ellos en un alegre ejemplo se vienen de pronto con su algarabía fresca y jovial al jardín de las casas cerradas en las que algún poeta que ya conocen bien y algún burrillo tierno los contemplan fraternales estrofa 50 idilio de noviembre cuando anochecido vuelve platero del campo con su blanda carga de ramas de pino para el horno casi desaparece bajo la amplia verdura rendida su paso es menudo fino juguetón parece que no anda en punta las orejas se diría un caracol debajo de su casa las ramas verdes ramas que erguidas tuvieron en ellas el sol los chamarices el viento la luna los cuervos qué horror ahí han estado platero se caen pobres hasta el polvo blanco de las sendas secas del crepúsculo una fría dulzura malva lo nimba todo y en el campo que vaya a diciembre la tierna humildad del burro cargado empieza a parecer divina estrofa 51 el canario se muere mira platero el canario de los niños ha amanecido hoy muerto en su jaula de plata es verdad que el pobre estaba ya muy viejo el invierno lo pasó silencioso con la cabeza escondida en el plumón y al entrar esta primavera cuando el sol hacía jardín la estancia abierta y abrían las mejores rosas del patio él quiso también engalanar la vida nueva y cantó pero su voz era quebradiza y asmática como la voz de una flauta cascada el mayor de los niños que lo cuidaba viéndolo yerto en el fondo de la jaula se ha apresurado lloroso a decir pues no le ha faltado nada ni comida ni agua no no le ha faltado nada platero se ha muerto porque sí diría campo amor otro canario viejo platero habrá un paraíso de los pájaros habrá un vergel verde sobre el cielo azul donde en flor de rosales aureos con almas de pájaros blancos rosas celestes amarillos oye a la noche los niños tú y yo bajaremos el pájaro muerto al jardín la luna está ahora llena y a su pálida plata el pobre cantor en la mano cándida de blanca parecerá el pétalo mustio de un lirio amarillento y lo enterraremos debajo del rosal grande esta misma primavera platero hemos de ver al pájaro salir del corazón de una rosa blanca el aire fragante se pondrá canoro y habrá por el sol de abril un errar cantado de alas invisibles y un reguero secreto de trinos claros de oro puro estrofa 52 los fuegos para septiembre en las noches de velada nos poníamos en el cabeza que hay detrás de la casa del huerto a sentir el pueblo en fiesta desde aquella paz fragante que emanaban los nardos de la alberca ya tarde ardían los fuegos primero eran sordos estampidos enanos luego cohetes sin cola que se abrían arriba en un suspiro cual un ojo estrellado que viese un instante rojo morado azul el campo y otro cuyo esplendor caía como una doncellez desnuda que se doblara de espaldas como un sauce de sangre que gotease flores de luz oh qué pavos reales encendidos qué macizos aéreos de claras rosas qué faisanes de fuego por jardines de estrellas platero cada vez que sonaba un estampido se estremecía azul morado rojo en el súbito iluminarse del espacio y en la claridad vacilante yo veía sus grandes ojos negros que me miraban asustados cuando como remate entre el lejano vocerío del pueblo subía al cielo la áurea corona giradora del castillo platero huía entre las cepas como alma que lleva el diablo rebuznando enloquecido hacia los tranquilos pinos en sombra estrofa 53 el racimo olvidado después de las largas lluvias de octubre en el oro celeste del día abierto nos fuimos todos a las viñas platero llevaba la merienda y los sombreros de los niños en un cobujón de ceroncillo y en el otro de contrapeso tierna blanca y rosa como una flor de albérchigo a blanca que encanto el del campo renovado iban los arroyos rebosantes estaban blandamente aradas las tierras y en los chopos marginales festoneados todavía de amarillo se veían ya los pájaros negros de pronto los niños uno tras otro corrieron gritando un racimo un racimo en una cepa vieja cuyos largos armientos enredados mostraban aún algunas renegridas y rojizas hojas secas encendía el picante sol un claro y sano racimo de ámbar todos lo querían victoria que lo cogió lo defendía a su espalda entonces yo se lo pedí y ella con esa dulce obediencia voluntaria que presta al hombre la niña que va para mujer me lo cedió de buen grado tenía el racimo cinco grandes uvas le di una a victoria una blanca una a lola una a pepe y la última entre las risas y las palmas de todos a platero que la cogió brusco con sus dientes enormes fin de la quinta sección de platero y yo grabado por claudia barrett sexta sección de platero y yo por juan ramón jiménez esta es una grabación para libri box todas las grabaciones de libri box están en el dominio público para más información o para ser voluntario visite libri box punto org grabado por claudia barrett estrofa cincuenta y cuatro noche pura las almenadas azoteas blancas se cortan secamente sobre el alegre cielo azul gélido y estrellado el norte silencioso acaricia vivo con su pura agudeza todos creen que tienen frío y se esconden en las casas y las cierran nosotros platero vamos a ir despacio tú con tu lana y con mi manta yo con mi alma por el limpio pueblo solitario qué fuerza de adentro me eleva cual si fuese yo una torre de piedra tosca con remate de plata mira cuánta estrella de tantas como son marean se diría que el cielo le a la tierra un encendido rosario de amor ideal platero platero diera yo toda mi vida y anhelara que tú quisieras dar la tuya por la pureza de esta alta noche de enero sola clara y dura estrofa 55 el alba en las lentas madrugadas de invierno cuando los gallos alertas ven las primeras rosas del alba y la saludan galantes platero harto de dormir rebuzna largamente cuán dulce su lejano despertar en la luz celeste que entra por las rendijas de la alcoba yo deseoso también del día pienso en el sol desde mi lecho mullido y pienso en lo que habría sido del pobre platero si en vez de caer en mis manos de poeta hubiese caído en las de uno de esos carboneros que van todavía de noche por la dura escarcha de los caminos solitarios a robar los pinos de los montes o en las de uno de esos gitanos astrosos que pintan los burros y les dan arsénico y les ponen alfileres en las orejas para que no se les caigan platero rebuzna de nuevo sabrá que pienso en él que me importa en la ternura del amanecer su recuerdo me es grato como el alba y gracias a dios él tiene una cuadra tibia y blanda como una cuna amable como mi pensamiento estrofa 56 navidad la candela en el campo es tarde de nochebuena y un sol opaco y débil clarea apenas en el cielo crudo sin nubes todo gris en vez de todo azul de pronto es un estridente crujido de ramas verdes que empiezan a arder luego el humo apretado blanco como armiño y la llama al fin que limpia el humo y puebla el aire de lenguas momentáneas oh la llama en el viento espíritus rosados amarillos malvas azules se pierden no sé dónde subiendo a un secreto cielo bajo y dejan un olor de asco en el frío campo tibio ahora de diciembre invierno con cariño nochebuena de los felices las jaras vecinas se derriten el paisaje a través del aire caliente tiembla y se purifica como si fuese de cristal errante y los niños del casero que no tienen nacimiento se vienen alrededor de la candela pobres y tristes a calentarse las manos arrecidas y echan en las brasas bellotas y castañas que saltan en un tiro y se alegran luego y saltan sobre el fuego que ya la noche va enrojeciendo y cantan camina María camina José yo les traigo a platero para que juegue con ellos estrofa 57 el invierno dios está en su palacio de cristal quiero decir que llueve platero llueve y las últimas flores que el otoño dejó obstinadamente prendidas a sus ramas exangües se cargan de diamantes en cada diamante un cielo un palacio de cristal un dios mira esta rosa tiene dentro otra rosa de agua y al sacudirla ¿ves? se le cae la nueva flor brillante como su alma y se queda mustia y triste igual que la mía el agua debe ser tan alegre como el sol mira si no cual corren felices los niños bajo ella recios y colorados con las piernas al aire ve como los gorriones se entran todos en bullanguero bando súbito en la hiedra en la escuela platero como dice darbón tu médico llueve hoy no vamos al campo es día de contemplaciones mira cómo corren las canales del tejado mira cómo se limpian las hojas verdes cómo torna a navegar por la cuneta el barquillo de los niños parado ayer entre la hierba mira ahora en este sol instantáneo y débil cuán bello el arco iris que sale de la iglesia y muere en una vaga iris acción a nuestro lado estrofa 58 idilio de abril los niños han ido con platero al arroyo de los chopos y ahora lo traen trotando entre juegos y risas todo cargado de flores amarillas allá abajo les ha llovido aquella nube fugaz que veló el campo verde con sus hilos de oro y plata y sobre la empapada lana de las nucho las mojadas campanillas gotean todavía idilio fresco alegre sentimental hasta el rebusto de platero se hace tierno bajo la dulce carga llovida de cuando en cuando vuelve la cabeza y arranca las flores a que su boca alcanza las campanillas nidias igualdas le cuelgan un momento entre el blanco babear verdoso y luego se le van a la barrigota cinchada quien como tu platero pudiera comer flores y que no le hicieran daño tarde equívoca de abril los ojos brillantes y vivos de platero copian todo el paisaje de sol y de lluvia en ocaso sobre el campo de san juan se ve llover deshilachada otra nube rosa estrofa 59 libertad llamó mi atención perdida por las flores de la vereda un encendido pajarillo que sobre el húmedo prado verde abría sin cesar su preso vuelo policromo nos acercamos despacio yo delante platero detrás había por allí un bebedero sombrío y unos muchachos traidores le tenían puesta una red a los pájaros el triste reclamillo se levantaba hasta su pena llamando sin querer a sus hermanos del cielo la mañana era clara pura traspasada de azul caía del pinar vecino un leve concierto de trinos exaltados que venía y se alejaba sin irse en el manso y áureo viento playero que ondulaba las copas pobre concierto inocente tan cerca del mal corazón monté en platero y obligándolo con las piernas subimos en un agudo trote al pinar en llegando bajo la umbría cúpula frondosa batí palmas canté grité platero contagiado rebuznaba una vez y otra rudamente y los ecos respondían secos y sonoros como en el fondo de un gran pozo los pájaros se fueron a otro pinar cantando platero entre las lejanas maldiciones de los chiquillos violentos rozaba su cabezota peluda contra mi corazón dándome las gracias hasta lastimarme el pecho estrofa 60 la muerte encontré a platero echado en su cama de paja blandos los ojos y tristes fui a él lo acaricié hablándole y quise que se levantara el pobre se removió todo bruscamente y dejó una mano arrodillada no podía entonces le tendí su mano en el suelo lo acaricié de nuevo con ternura y mandé venir a su médico el viejo darbón así que lo hubo visto sumió la enorme boca desdentada hasta la nuca y meció sobre el pecho la cabeza congestionada igual que un péndulo nada bueno no sé qué contestó que el infeliz se iba nada que un dolor que no sé qué raíz mala la tierra entre la hierba al mediodía platero estaba muerto la barriguilla de algodón se le había hinchado como el mundo y sus patas rígidas descoloridas se elevaban al cielo parecía su pelo rizoso ese pelo de estopa apelillada de las muñecas viejas que se cae al pasarle la mano en una polvorienta tristeza por la cuadra en silencio encendiéndose cada vez que pasaba por el rayo de sol de la ventanilla revolaba una bella mariposa de tres colores estrofa 61 nostalgia platero tú nos ves verdad verdad que ves cómo se ríe en paz clara y fría el agua de la noria el huerto cuál vuelan en luz última las afanosas abejas en torno del romero verde y malva rosa y oro por el sol que aún enciende la colina platero tú nos ves verdad 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 que ves pasar por la cuesta roja de la fuente vieja los borriquillos de las lavanderas cansados cojos tristes en la inmensa pureza que une tierra y cielo en un solo cristal de esplendor platero tú nos ves verdad verdad que ves a los niños corriendo arrebatados entre las jaras que tienen posadas en sus ramas sus propias flores liviano enjambre de vagas mariposas blancas goteadas de carmín platero tú nos ves verdad platero verdad que tú nos ves sí tú me ves y yo oigo en el poniente despejado endulzando todo el valle de las viñas tu tierno rebus tu tierno rebusno lastimero estrofa 62 el borriquete puse en el borriquete de madera la silla el bocado y el ronzal del pobre platero y lo llevé todo al granero grande al rincón en donde están las cunas olvidadas de los niños el granero es ancho silencioso soleado desde él se ve todo el campo moguereño el molino de viento rojo a la izquierda enfrente embosado en pinos monte mayor con su ermita blanca tras de la iglesia el recóndito huerto de la pina en el poniente el mar alto y brillante en las mareas del estío por las vacaciones los niños se van a jugar al granero hacen coches con interminables tiros de sillas caídas hacen teatros con periódicos pintados de almagra iglesias, colegios a veces se suben en el borriquete sin alma y con un jaleo inquieto y raudo de pies y manos trotan por el prado de sus sueños ¡Arre platero! ¡Arre platero! estrofa 63 melancolía esta tarde he ido con los niños a visitar la sepultura de platero que está en el huerto de la pina al pie del pino paternal en torno abril había adornado la tierra húmeda de grandes lirios amarillos cantaban los chamarices allá arriba en la cúpula verde toda pintada de cenit azul y su trino menudo florido y reidor se iba en el aire de oro de la tarde tibia como un claro sueño de amor nuevo los niños así que iban llegando dejaban de gritar quietos y serios sus ojos brillantes en mis ojos me llenaban de preguntas ansiosas ¡Platero! ¡Amigo! le dije yo a la tierra así como pienso estás ahora en un prado del cielo y llevas sobre tu lomo peludo a los ángeles adolescentes ¿me habrás quizá olvidado? Platero, dime ¿te acuerdas aún de mí? y cual contestando mi pregunta una leve mariposa blanca que antes no había visto revolaba insistentemente igual que un alma de lirio a lirio Moguer 1907 fin de Platero y yo por Juan Ramón Jiménez grabado por Claudia Barrett séptima sección de Platero y yo esta es una grabación para LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario visite LibriVox.org grabado por Claudia Barrett a Platero en el cielo de Moguer dulce Platero trotón burrillo mío que llevaste mi alma tantas veces sólo mi alma por aquellos hondos caminos de nopales de malvas y de madreselvas a ti este libro que habla de ti ahora que puedes entenderlo va a tu alma que ya pase en el paraíso por el alma de aquellos paisajes moguereños que también habrá subido al cielo con la tuya lleva montada en su lomo de papel a la mía que caminando entre zarzas en flor a su ascensión se hace más buena más pacífica más pura cada día sí yo sé que a la caída de la tarde cuando entre las oropéndolas y los azares llego lento y pensativo por el naranjal solitario al pino que arrulla tu muerte tú Platero feliz en tu prado de rosas eternas me verás detenerme ante los lirios amarillos que ha brotado tu descompuesto corazón fin de Platero y yo grabado por Claudia Barrett